Tenemos que ver esta noticia, triste noticia, murió Héctor Ricardo García, periodista y gran empresario de medios, tenía 86 años. Sí, había nacido en 1932, de una conocida trayectoria en el periodismo nacional y también en Uruguay incluso. Él había fundado primero el diario Crónica en 1963, que fue el segundo diario de mayor tirada en la Argentina. Después fundó en el 94 Crónica TV, en el medio estuvo en Radio Colonia, también hizo un noticiero en Uruguay. Radio Colonia estaba en Uruguay y fue clave en su momento durante la censura contra la dictadura. Sufrió distintos atentados también durante la última dictadura militar. Claro, y en el año 70 compra Canal 11, se convierte en el primer dueño de un multimedia, tenía Radio Colonia, Canal 11. Y después, con el tiempo, compra Canal 2, que era Tele 2, hoy por hoy es América, el complejo Estrellas Producciones y Crónica TV, que era su lugar en el mundo. Exactamente. Sufrió en sus famosas placas rojas. Todo un estilo basado en una manera de contar las noticias de manera más popular. Sí, señor. Que ha dejado su sello en el periodismo nacional. Lo conocíamos como el Gallego García. También tuvo su paso por el teatro. Fue empresario y productor teatral. Incluso en 1972, él compró lo que era en ese entonces el cine Astor y lo transformó en lo que ahora conocemos como el Teatro Astros. Como decía Domi, en 1975 creó el complejo Estrellas y más tarde estuvo en el Teatro Tronador de Mar del Plata. Ahora, decíamos que había sufrido también distintos atentados. Uno de ellos, por ejemplo, en 1975, en un complejo teatral de él, precisamente tiene que ver con el teatro, para impedir el estreno de una obra de Nacha Guevara, ¿no? Tuvo distintos libros, ha publicado. En el último tiempo ya estaba alejado un poquito de la diaria de los medios. Obviamente un hombre con esa personalidad nunca deja el trabajo, ni el oficio, ni la profesión. Pero estaba más retirado. Un cariño para la familia de Héctor Ricardo García. Exacto.